Domingo 20 de mayo, del año 73 Pazaron la lucha en la radio, le puse a ella a la vez Un buzo para el caballo, y para las armas también Son pistolas en la cifra, y suficiente dinero Se veía en el apuntón, el amigo del viejo Enamorado en su corazón, puesta de caro verde Un buzo en ella y en los ojos, donde estaba su rival Y solo crecemos todos, le puse a vos, le puse a vos Lo he hecho hecho en mi voz, con el murió que afuera El rafán al disparó, su risquito en el de los Contra de quien le pegó, y quiero verlo de Dios Que más ruido se murió, pero también contestó Subió un avión a la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se borracharon por tierra, se ven a la mata cargando Hace por tanto se viera, el rato sin la suda O la copa canaleón Como la de cargando, de que cuando se volviera De bailar a su caballo, tuvo mucha gracera De costa, de cantar, de costa, de costa, de costa Y cumplieron sus deseos, gracias a su mamacito A vista de Silinero, al menos su hermanito Y un al menos de un corte, tocándole el borrachito